Un inmigrante logró cruzar la valla fronteriza de seis metros de alto que separa España de Marruecos. En este video viral vemos al hombre descendiendo en una zona boscosa de la región de Melilla, valiéndose de ese parapente blanco. El video fue grabado por unos testigos de la zona quienes avisaron a las autoridades. La patrulla civil se trasladó de inmediato a la zona, pero no localizaron al inmigrante de quien se desconoce su nacionalidad.